Buenas noticias en materia de educación, pues 53 jóvenes en condición de vulnerabilidad entre los 16 y 28 años recibieron su grado como bachilleres en Bogotá. Su diploma de bachilleres fue entregado por la Escuela Pedagógica Integral del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IRIPRON. De jóvenes que son vulnerables o vienen en situación de vulnerabilidad, en alto riesgo, en fragilidad social, en habitabilidad en calle y que han tenido hoy la oportunidad de decir, caminé un peldaño más frente a la vida y ya soy un bachillero. Algunos de estos nuevos bachilleres comentan que habían sido expulsados del sistema escolar tradicional. Hombres y mujeres que por espacio de muchos años han participado de una modalidad pedagógica y educativa flexible, reconocida por el Ministerio de Educación y por la Secretaría de Educación. La ceremonia se adelantó durante tres sesiones separadas cumpliendo los protocolos de bioseguridad.